Muy bien, seguimos en vivo aquí en el aire de la radio de la M1440 transitando la costa y la región con actividades que tenemos este fin de semana que son muchas y que estamos tratando de seguir el paso y el tranco a cada una de ellas nos vamos a ir hasta San Clemente porque tenemos una actividad este próximo sábado ni más ni menos que con la presencia de Javier Trimboli es un historiador reconocido y que nos viene a dar una charla en San Clemente del Tuyut desde el otro lado la tenemos en comunicación telefónica a Luisa López ella es un referente también de los medios y también de un referente de Nuevo Encuentro que nos va a contar un poco sobre el devenir de esta charla que estará representada por Javier Trimboli Luisa, muy buenos días, Juan Martín te saluda, ¿me escuchás bien? Sí, Juan Martín, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bueno, actividades que tenemos y que involucran en este caso en la organización este sábado a Javier Trimboli en San Clemente del Tuyut, ¿verdad? Sí, sí, esto se hace en el marco de un ciclo de charlas que comenzamos el sábado pasado también con la presencia de Alejandra Regina y este sábado seguimos con Javier Trimboli que viene a presentar su libro y nos va a dar una charla en la que se intenta abarcar, esto lo va a ser perfectamente bien hablar sobre cómo fue la experiencia de Kirchnerista, ¿no? La charla sería qué fue lo que hicimos en Pregunta, ¿no? La experiencia de Kirchnerista y los dilemas del presente, ¿no? Son las consignas de esta charla Así que, bueno, en eso estamos Si querés te cuento, por si la gente no lo conoce a Javier Trimboli es un historiador y docente y como funcionario público del gobierno kirchnerista escribió este libro que se llama sublunar entre el kirchnerismo y la revolución Bueno, ¿qué le pasa al ciclo histórico que abarca desde 2001 al 2015? Preguntándose por lo que vendrá pero sobre todo por las condiciones y posibilidades a época histórica Recurre a la historia remota hasta 1955 para poder reflexionar sobre el kirchnerismo en un momento de cambio Más o menos esa es la idea de la charla Bueno, una sintonía directa, ¿no? Entre la temática del libro y de la charla y un modo a modo interrogante, ¿no? ¿Qué fue eso que hicimos, no? La experiencia kirchnerista es el título de la charla a modo de indagarnos, ¿no? La otra vez hablábamos con Ale Larellina sobre su propia charla, ¿no? Que realizó hace una semana atrás, si no me equivoco Sí También, ¿no? Con esta forma de que nos indaguemos y nos preguntemos, ¿no? Bueno, esta cuestión de plantar interrogantes y ver después qué cosechamos, me parece, ¿no? Esa es la idea Sí, la idea es esa Y sí, la charla estuvo muy buena El título de esa charla fue La matriz del otro con un subtítulo también Y bueno, fue todo muy grato porque la gran concurrencia de gente que tuvimos Hubo debate, hubo trabajo final porque fue una charla taller Así que sí, realmente está dando muy buen resultado este tipo de charlas porque es como un crecimiento también es una historia hacia uno mismo y hacia la sociedad de qué es lo que se hizo y qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad exactamente Totalmente Bueno, ¿la charla es abierta al público? Es abierta al público Es el día sábado a las 18 horas en el local de Nuevo Encuentro en San Clemente en la calle 4, 1881 a las 18 horas Creo que lo dije a la hora Bien, bien Bueno, acá vamos tomando nota y vamos a seguir promocionando también a través de nuestro humilde lugar Luisa, ¿hay alguna serie de otras actividades que se vienen a realizar? Además de lo de Alejandro además de esta charla de este sábado de Javier no estaba al tanto pero vienen realizando una serie de actividades me parece, ¿no? desde Nuevo Encuentro Sí, estamos haciendo en este momento estamos haciendo un taller de comunicación social donde participan jóvenes adultos y niños todos los jueves de 5 y media a 7, 7 y media bueno, a veces nos quedamos charlando y se hacen las 8 pero bueno el taller es de 17.30 a 19.30 todos los jueves y se va a dar en el transcurso de todo el año ¿no? donde se van a tratar diferentes maneras de comunicar también estamos tenemos una mesa de género que se reúne o nos reunimos mejor dicho una vez por mes casi para fin de mes y bueno y después nuestras charlas de encuentro político donde también tratamos de dilucidar un poquito qué es lo que nos está pasando cada sábado bien bueno, vamos tomando nota y ahí nos queda el contacto Luisa no tenía tu teléfono pero ahora ya nos queda el contacto como para seguir bien de cerca estas actividades también acá desde la radio me olvidé de contarte también hay un detalle importante estamos dando cursos de dibujo y pintura y hay otros talleres también para hacer propuestos como crochet cosas que la gente pueda ir aprendiendo algo como para defenderse por ahí este y y sacar un pesito ¿no? en este momento que está medio medio embromado y de pronto si no es para eso también para distenderse para crear y recrearse ¿no? en el arte tanto del tejido como del dibujo y la pintura así que si los esperamos a todos los que puedan los y las esperamos a todos los que puedan llegar totalmente bueno Luisa seguimos en contacto y nos quedamos también aquí en el aire promocionando esta esta charla que se viene este sábado muy bien muchísimas gracias te agradezco muchísimo este espacio hasta luego chau chau adiós hasta luego bueno y ahí pasaba la escuchabas Luisa López se viene una nueva charla este sábado Javier Trimboli es un historiador reconocido y que viene a dar una charla en San Clemente del Tuyú este sábado por la tarde presentar su libro Sublunar entre el kirchnerismo y la revolución la charla se denomina ¿qué fue eso que hicimos? y bueno va a tratar sobre los dilemas políticos del presente bien así que una muy buena propuesta que viene organizando la gente de nuevo encuentro en el local de la turquesa en San Clemente del Tuyú que bueno ahora vamos a buscar la dirección que era en la calle 4 aproximadamente así que bueno después vamos a estar comentando la dirección exacta de este lugar bueno nos vamos a ir una tanda y venimos enseguida con mucho más aquí de mañana es mejor y venimos